¿Cuántos vehículos extranjeros lograron regularizarse? Muy pocos, fueron aproximadamente 350 vehículos los que plaquearon con el estímulo que estuvo vigente durante el mes de noviembre. Hay que recordar que las unidades de 10 años ya pueden hacer su trámite de regularización en las agencias aduanales, 5 huilaja y 2, en la zona fronteriza. Una vez que hacen su regularización del vehículo, el estímulo que dio el gobierno del estado era que acudieran a las administraciones locales y las placas tenían un C-Profit del 100%. ¿A qué lo atribuyen, señor, que haya habido eso? Hay mucha desinformación por parte de las personas que tienen estas unidades. La mayoría ni siquiera saben que es un trámite que pueden hacer convencionalmente en las instancias correspondientes, que es federal, y que pueden hacerse auxiliar por las agencias aduanales. Y lo que el gobierno del estado estuvo ofreciendo únicamente era la emisión de placas. También me gustaría mencionar que todas las personas que adquirieron placas durante el mes de diciembre no se les está cobrando durante enero, febrero y marzo, porque prácticamente fue una placa que tuvo una vigencia limitada.